¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes algún enemigo? Vengo por la ardilla. El peligro acecha en todas partes. ¿Está? Así es. Ulises nos enseñó que el mundo está lleno de asombro y de magia. ¡Va, va, 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 va! ¿Quién tiene hambre? ¡Dale ahora! ¡Vamos! ¡Ulises! Siempre hay alguien que necesita que le salven. ¡El universo nos lo ha enviado por algo! Ulises. ¿Puedes hablar? Vale, no hablas como tal, pero aún así... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!